Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren o lo tengan y esa es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe si se ocupa a Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Y a poco no Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo No mal está claro que no soy dejado ya que estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy externo Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le entro a la locera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro, música de banda Echeme lojera y una de bujanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y más vale disfrutar la vida, compa Porque no sabes cuando se acaba Los recorditos, oiga Vámonos Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy externo Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le entro a la locera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro, música de banda Echeme lojera y una de bujanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Queza, 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 queza Queza, queza, queza Que detallazo va a mensajear con la muerte Una cosete de chinos que en el retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, mando macho a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre te cuida y mi gorrita te lo va En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo perfiles a balones se le extraña Este buen nunca se le olvida Delico ya somos delico y morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Y con el corridón del ángel azul Y con el corridón del ángel azul A la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar El Dios siempre me cuida y mi gorrita te lo va En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delico somos delico y morimos Y con el corridón del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, pero así es esto ¡Adiós! ¡Adiós!